Producto de monomios Un monomio es un producto de un signo, un número o una fracción y una parte literal formada por letras, puede ser una letra o varias letras. ¿Qué es el grado de un monomio? ¿Cuál es el grado de este monomio? Pregunto ¿El 4? No. ¿El menos 4? No. El grado del monomio es la suma de los exponentes. ¿Cuál es el grado de este monomio? 2. No. Aquí la i tiene un exponente que es 1, por tanto el grado de este monomio es 3 Esto ya lo has dado, se supone que lo has estudiado Se supone que te lo tienes que saber Se supone Para multiplicar dos monomios Por ejemplo, 2x cubo por menos 5x cuarta Se operan Primero los signos Más por menos 2 por 5 2 por 5 10 Y x cubo por x cuarta Tienes que recordar esta regla x elevado a m Por x elevado a n Es igual a x elevado a M más n Y aplicando esa regla se suman los exponentes Esto sería Menos 10 Por x elevado a 7 ¿Qué pasa si hay fracciones? No pasa nada Se opera Con fracciones Por ejemplo 2 tercios de x Por Menos Un cuarto De x cuadrado ¿Qué hago? Primero los signos Más por menos Luego Señalo 2 tercios Por un cuarto Que voy a hacer En el siguiente paso Y x por x cuadrado x por x cuadrado x elevado a 3 Bien Y luego Opero las fracciones ¿Cómo se operan dos fracciones? Multiplicando ¿Mmm? Pues multiplico 4 por 2 No Cuando están multiplicando Se multiplican en línea 2 por 1 2 3 por 4 12 Y ahora simplifico ¿Puedo simplificar? Si Esto se puede escribir también Como Menos x cubo Partido 6 Y ahora La división No News No No A To la No La ошo